hey chicos como están soy gameplay latino 503 con un vídeo más para el canal te recuerdo si no estás suscrito puedes hacerlo dar like al vídeo o compartirlo y ser parte de mi familia de youtube y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.